¿Qué es el tratamiento desde la oreja? Vamos a realizar un tratamiento desde la oreja, con las terapias normales de la antigua acupuntura china, con agujas o con otros estímulos que van a hacer posible que el tratamiento sea similar o muy parecido. Hay que hacer una inspección visual, ver las anomalías que pueden aparecer en la oreja con la configuración normal. En este caso, lo que vamos a hacer, porque se ve perfectamente un hundimiento en las tercera, cuarta y quinta lumbar. Vamos a hacer un tratamiento desde esta zona. Con un palpador, previamente, habremos quitado esa pequeña película serosa de grasa para que después, si hacemos el tratamiento con bolitas o con chinchetas, el adhesivo se quede pegado durante más días. En estos momentos, ya hemos limpiado esta zona y con un palpador, vamos a ver en el momento en que el paciente nos hace un guiño, una señal en la que nos indica que estamos tocando el punto reflejo de las lumbares. En estos momentos, cogemos una aguja. Siempre es conveniente utilizar las estériles y de un solo uso. Donde se ha quedado ligeramente hundida la zona del pabellón, por la presión que hemos hecho, tocamos con la punta y hasta que notemos que incide justamente en la zona de más dolor. Por la expresión del paciente, ya lo hemos conseguido. Y también nos ha comentado que tiene una molestia en la zona baja de las cervicales. Vamos a ir a la zona refleja y vamos a ir sobre la masa muscular. Estamos notando en el paciente que hay una sensación de dolor. En estos momentos, situada la zona, vamos a hacer, en vez de con agujas, que ya lo hemos visto, con una bolita que molesta bastante menos. Donde todavía queda la sensación de esa pequeña presión, con ese pequeño hundimiento, colocamos la bolita en el sitio, pegamos con bastante presión en la masa muscular de las cervicales y presionamos con yema por delante de la oreja y por detrás. Y presionamos. El paciente nota una sensación de molestia y se le indica que esté durante un tiempo, siempre que se acuerde, presionando ella misma durante un día, una vez, y si son 20 mejor, esta sensación de dolor que le puede aparecer. Siempre que le aparezca la sensación de dolor, es sensación curativa. Por lo menos la molestia disminuye con mucha rapidez. Es importante que no solamente veamos todo esto, sino que, además, cuando hay una hipersensibilidad de mucho dolor en el paciente, tenemos otras herramientas con las que podemos estimular. Con el mismo palpador, cuando encontremos el punto, siempre que hay una sensación de dolor fuerte, hay que presionar un poquito más y hacer girar en rotación hacia la izquierda en contra de las manecillas del reloj y así haremos que esa sensación de molestia, de dolor, disminuya con rapidez. Lo podemos hacer una vez estimulado con la aguja. La vibración del diapasón se la trasladamos a la aguja. Esta sensación nunca es tan molesta como si cogemos la aguja y hacemos la rotación desde la mano directamente. También podemos utilizar corriente eléctrica y, haciendo contacto con el paciente, estimulamos y damos corriente eléctrica, siempre con muy poquita potencia, con muy poquita intensidad. Y, poco a poco, tal como vaya aguantando el paciente, iremos subiendo un poquitín para que la sensación sea notoria pero que nunca llegue a molestar. También podemos estimular con rayo láser. Podemos estimular con cualquier variedad de colores que, en este caso, sea el más apropiado. Podemos estimular hasta con la vibración que aparece en un cuenco cuando estimulamos para que suene. Son sensaciones muy suaves pero que son muy efectivas. Le podríamos poner más agujas si encontrásemos más puntos sensibles porque, en este caso en particular, es a lo que hemos visto directamente. Pero si el paciente, además, viniese con molestias gástricas o con molestias respiratorias o con molestias en la articulación de la rodilla, iríamos a buscarlo en la oreja y lo trataríamos también directamente. Poner una sola aguja, una sola bolita para casos muy concretos, muy concisos, pero normalmente una sesión de acupuntura se podría tratar en cada oreja entre tres, cinco agujas que se pueden estimular o con agujas o si son muy sensibles los pacientes con algo tan inocuo como son las varitas de oro, cobre y plata que estimulan los puntos de acupuntura y, dependiendo para qué cosa sea, utilizaríamos la plata para desinflamar, el oro para regenerar o la varita de cobre para desinfectar. En este caso, la duración de la sesión puede durar entre 15, 20 y 30 minutos. Podemos actuar también con agujas, con estas tipo de bolitas o con chinchetas o con puntas de flecha, con lo que se conoce como sesiones de tipo semipermanente de agujas. El paciente se va con una cantidad suficiente de puntos a tratar y se va con los adhesivos pertinentes para que no caigan durante ocho días, diez días, quince días, lo que el terapeuta estime oportuno para que durante ese tiempo el paciente se vaya estimulando las chinchetas, bolitas, agujas o de puntas de flecha. Y también, cuando hablamos de bolitas, también tenemos la facultad de poder utilizar las que son relativas con las semillas del vegetal más apropiado o con la chincheta o con el tratamiento de más presión, menos presión y también si vemos que es más efectivo utilizar también bolitas no de vegetales sino de minerales, en este caso podemos utilizar metales, con la bolita de oro, por ejemplo, que al mismo tiempo que actúa es más regeneradora de las zonas afectadas o de plata que también es, en vez de con la varita, la plata también es más antiinflamatoria. Y si lo hiciéramos con bolitas de cobre, en vez de con las varillas, que es el tratamiento de varitas bioenergéticas se hace en consulta, pero con bolitas de oro, cobre y plata lo haríamos también con lo que se conoce como tratamientos de agujas o de bolitas semipermanentes que duran un tiempo mientras están instaladas y el tiempo que el paciente las lleve puestas, cuando se caen puede avisar al terapeuta y darle hora para que las ponga otra vez en tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!